Música 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 Y hola que tal amigos de youtube Espero que esten de nuevo y estamos en Skywars con Temperiño Hola chavalitos chavalitos Y estamos en el mapa de Atlantis Y vamos a ver que tal nos sale esta partidita Lo primero que hago hacer es Ir hacia ti rápidamente Porque no quiero morir ya Una flecha de diamond Para ti De diamonds Mira chaval, el miniammer no quiere morir Por eso viene conmigo Tienes espada Si, pero una me enchafa Y como ustedes ya notaron El sonido de mi teclado Pues no es normal, ya es de secretaria Tengo un teclado de secretaria Para los que no se dieron cuenta Y pues si Para los que les interese es un Un que? Que era? Un Razer Black Widow Ultimate Y los cascos que por eso Aumentó la calidad de audio en el canal Son uno de Razer Ah Kraken Si, son uno de Razer Kraken Te lo dejo Ajá No se quiso dejar las cosas Ten ahí hay una pechera No puedo, yo tengo una pechera Si, ese es el que quería dar pup Si Si Para los que estaban al pendiente O los de Facebook Bueno mínimo los de Facebook Supongo que me O Bueno es un hecho que me van a felicitar Porque esto lo estoy grabando el viernes Y lo va a subir el lunes Y osea el día de ayer Cumpli años Y Y Cuidado, cuidado, cuidado Ah esta quemando el puño Toma mirame las bolas Oh Visto No manches de pura suerte Es que es el destino de esto Bueno Y Les mando un fuerte abrazo Y un gran saludo A los que me felicitaron por Facebook Porque pues Facebook les aviso Porque Pues si en si no he dicho Mi fecha de De Cumpleaños En el canal Y Pues Ustedes ahorita Los que están viendo este video Pues están a tiempo No más díganme felicidades En la sección de comentarios Y pues Yo les digo las gracias Y se agradece porque Si Para que tomen en cuenta O pongan en su agenda 30 de agosto Cumpleaños de Minigamers 75 Dame algo que comer Así que Por eso Temper y yo hicimos una peda O vamos a hacer una peda Porque esto es Es que esto lo estamos grabando ¿Tienes bolas? ¿Tienes bolas? ¿Tienes bolas? No Culo, culo, culo No, no, no vayas Retrocede, retrocede Retrocede, retrocede Cálmalas, cálmalas Cálmalas, cálmalas, viejo Gapoledangona Gapoled Si, maldita Pido, pido, ya va, ya va, ya va, ya va El vato No, 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 no No puedo pasar, no tengo bloques Yo si, yo si, yo si, a ver Comper Comper, comper Ahí va, ahí va, cuidado, cuidado Noём Da dellock Oh shit Heter click, heter click Tranquilo, tranquilo Cameras, cameras, ahí va ahí va Oh, GG GG, GG Hidder click, que pedo Si, ya sabes, chaval Holy shit ¿Quieres una caña? Ya tengo una caña, por eso lo he retrocedido un poquillo Pingers and team Chaval Go to team Skyward Rat Kids Rat Kids Kid Rats ¿Qué puños, chaval? Son puños ese chaval Que ni sabe escribir Ya sé, qué puños Y eso que es americano, ¿no? ¿Quién sabe el bata? O sea, quizás ser el bilingüe, chaval Ni pedo, la vida sin leche Casi muero ¿Quién anda con ese grito? ¿Qué? Oye, sí, no me dejes sin bloque Eh, carajo Oye, dame un bloque, quiero subir yo Te doy todos mis bloques Ah, ya está, ya está Ah, o sea, con el arco ¿Quién? El bato ahí Vamos a agarrar las flechas que nos está dando Ok, no, necesito Ok, no, necesito Voy spamear un poquito No, voy a ver, chaval Ah, qué vas Oye, chaval Es que chaval, qué sucio Eres mi nieve Y esto es un GG, chaval Es un claro GG No, hombre, ¿cuál GG? ¿Qué? Yo lo empecé a pegar primero Yo fui primero Y después Fue una Una victoria justa Yo brinqué a la isla Y le pegué con la caña Y le hice para atrás Y ya me lo estaba reclamando Yo fue el que hice eso Fue el que pegué Fue el que Tú me dijiste Ve primero Y fui Yo fui Dénle a like Dénle a like Dénle a like Bueno, vamos a ver la segunda partida Vamos a ver qué Pónganle en los comentarios Minigama del HDP, hijo de fruta HDP Vamos a ver la segunda partida Vamos a ver qué tal nos sale Señores y señoras Y apunta la punta también Y bueno, estamos de vuelta En la segunda partida En el mapa de Flowers De Flowers Contemperiño Chaval Ahorita la baña Me vení Me rapeñaste Bueno, estamos jugando Los nuevos mapas Que implementó Cubecraft Creo que Creo que este Este El otro El anterior Que fue Atlantis Ya lo había implementado Hace unas semanas anteriores Porque Recuerdo haber jugado Como hace dos semanas Pero pues este no Este Es nuevo Es nuevo Totalmente Yo también me acuerdo Amigo No hay nada aquí No hay nada Aquí nomás hay dos cofres ¿No? No tengo bloques No sé qué hacer No tengo nada para ¿Quieres que vaya contigo? Sí, por favor A ver si no me tiran No te tiran Ah, lo viste El bujo Ya, no tengo bloques ¿No? ¿Nada? No ¿Y tienes con algo? ¿Con qué? A ver, déjame Nada más hay un cofre ¿En serio? Dos Perdón, dos ¿Entonces para qué sirve esto? ¿Puro de horno o qué? ¿No tienes pico tampoco? No ¿Qué caca? Hay un vato que va a tu isla Espera A tu isla original Ahí se me la vio Sí, ya voy Hay un vato que va a tu isla original Regresa Sí, sí Está aquí ¿Desde cuándo estás picando? Bien, pobres Bien, pobres No, no Oh, lo ves, lo ves, lo ves, se me ha muerto No Uy, uy, casi Lo sé, lo sé, lo sé Ponte a jalar Ponte a jalar, ponte a jalar ¿Está el pico? No, lo ves, yo sé que tienes ganas de jalar Pero te voy a dejar ganar esta partida Es justo, es justo Es justo y necesario Ah, mira, voy a picar diamante Ah, mira, a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mira, mira ¿Vamos en medio, no? ¿Qué te...? Uh, no tengo ni bloques Ah, bueno, yo ya voy en medio Ya estoy en medio ¿Estás en medio? Sí, ayúdame Voy contra un full diamond Me pedo la vida así Ahí voy a hacerme una espada de diamante Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando uno Ok, voy al centro de ahí también ¿Tienes comida? Necesito comida Sí, aquí tengo Pero estoy arriba de ti Fuck ¿Qué fue? Me tiró, me tiró, me tiró Está arriba, está arriba Oh, no, vamos a comer la gapa Ya que Ah, mira, a ver Hey, agua ¿Qué? ¿Vienes? No, no, no Ahí abajo hay uno ¿Por qué dices esto? No lo sé Vamos A ver Voy a entrarle aquí No, no, no Vamos ¿Qué pega? Me hace pico o bolita Vamos a entrarle, vamos a entrarle Con puro pico, loco Vamos a entrarle este Vamos Vamos Vamos, mira, a ver Ah, dadla A la bestia Get the wreck Bueno, me va a matar ese pende No Puta ¿Por qué pusiste la lava, güey? Fuiste Fue la causa de mi muerte Esa pinche cosa ¿Qué onda, Vinnie? Karma habla solo, chaval Get Qué wrecked ¿Por qué pusiste la lava? ¿Por tu culpa de morir? ¿Por tu culpa de morir? Te llega alguien Te moriste por... Te matalos ya en corto ¿Dónde están? Están atrás de ti No tienen nada Te moriste por poños, la verdad La verdad, mira Mata a Exotis, hombre Pues no se dan A la madre Gapolet ¿Qué te pasa? Sí, es que te van a llegar Mátalos Corre ¿Cómo los matas? Pues con las manos Con la espada ¿Cómo las quieres decir? Chaval Oh, mierda, joder, tío Ah, vengan, agapolen Uy Uno más, uno más Oh, mierda Ah, joder Ah, no, tínalete Pero tínalete Oh Te gustó tínalete Corre Ahora ves arriba Y después les llegas Claro Llegales de ese lado Fáltale Ah, no Quita la lava Y después saltales Quita la lava Quita la lava Ah, fue bombe No hay pedo Ah ¿Qué onda? ¿Qué onda con el lag? Eh, qué pedo Eh, qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Gapolet, Gapolet Gapolet, Gapolet Gapolet, Gapolet, Gapolet Esa es la partida más interesante que he tenido en toda mi vida Ahí están los tres Se están dando, Candela La rapilla, la rapilla, loca Tranquilo, tranquilo, tranquilo No vayas Este es el full live one No, mata ese One v one Criticos, críticos Buena Chaval, hitter click Chaval, hitter click Ahí, no, no, el otro, el otro El otro se ha tocado GG, esto es un G Hitter click Oh, no, nique G, G Esto es un claro GG como en la anterior partida Chaval Chaval Fue el karma Fue, ah Fue el karma Fue el karma, güey Fue el karma Sinceramente fue el karma Porque me mató O sea, yo lo maté Y después me empujó a ser el lava Y morí Que tú pusiste irónicamente La verdad O sea, yo te maté Sí Así como tú y yo en la anterior Pero bueno Pues espero que les haya gustado este video Recuerden que ayer vine Gammer Pues cumplo mi cumpleaños El 30 de agosto Para que lo tomen en cuenta Y pues nada Espero que les haya gustado este video Like favoritos Y hasta la próxima Adiós